Chicos, nuevo de Youtube Hoy tenemos un nuevo vídeo, jugando con el Rayo McQueen ¿Por qué juego con este coche? Pues básicamente Tengo una recompensa que puedes elegir en mi canal de Twitch Con qué coche jugar, pues me dije en este coche Y me encuentro a Radosin, así que Bueno, Radosin campeón del mundo, veamos como Qué pasa, qué ocurre Dadle a like, suscribiros y disfruten el vídeo No, me tengo que contar a Radosin A Radosin habrá ganado alguien con el Rayo McQueen Ahora debate Pues venga Mi código no ha metido gol Si te ha salido davante, Shreve Pero te agradecería si me tiras el Prime, mi Rayo Radosin sigue BFT, no, va a unirse a Argento Mates Raya McQueen, main Tragedia No hay que verbo te he pegado, chaval Boost Me han chutao, chavates Boost, por favor, otra vez Gracias No pasa nada, he got you, bro Ah, coño, que se ha tirado My bad, my bad No voy a dejar, la verdad, no voy a ir Voy a hacer que vaya, voy a marcarme un K-Dop No hombre, no No me han matado menos mal La peinamos como Morata Ha seguido a cañones, hijo puta Que bien ha seguido Ha seguido folladísimo el puto Radosin Ha ido a full W sin miedo No, no Me da el éxito Ha ido, vamos Como Marvia Pochinki Y mira que Marvia Pochinki va Va godando, eh Vaya A ver, era buena la intención, pero Realmente digo que tanque es el puto coche este, eh Es muy tanque el puto Radosin Pero no lo notas como muy mini Muy pequeñito Si, es que Literalmente es O sea, tiene una hitbox única Que es literalmente Tiene lo malo de un octane Y no tiene tampoco de vuelo de un domino O sea, es como una puta mierda de coche en sí Y además se mueve lentísimo Si, pero se le mueve el oso Eso es verdad, eh Por fin En cuanto a hitbox, una basura Estéticamente, es el fucking Rayo McQueen Y Veloz, como Rayo McQueen Bueno, V2, V2 Es que no se me mueve el coche, te lo juro, eh ¿No voy? Sí, no Ay, casi piqueo Yo voy a tener hitbox dominos Ahí está Estoy pegado Qué parada, tú Pero es que no se mueve, es un tanque I'm a tank No puedo más ¿Qué más quieres que le haga, Pereira? No llego, bro, me ha chocado, tío Esto es trágico, eh Ah, no falla el luz Bien Bien Verdad, vamos, con el labio Verdad con el labio, beso al balón Como beso a Emi, igualito ¿Verdad? Pero ahí Pero lo confirmo yo, ¿no? ¿O estás? Eso es verdad Lo confirmo Caramba Pasaron cositas La vela Hijo de puta Se me ha chocado yo, tú Y una es migrañas, tío ¿A ti tú también te doy la cabeza? No, hoy no Hoy no Creo que teníamos las migrañas sincronizadas, eh Sí, pero creo que es por el estrés del viaje, tío En plan, que lo estamos... ¡Qué bien raro, si un sedaco mío! ¡Yam, yam, yam! ¡Sin poquín Rayo McQueen! Y hacen por bait ¡Nah, empecé a cuidar! Bueno ¡Cosa del Rayo McQueen, ¿no? Soy una puta gordita Rayo McQueen es un puta gordito Open, ¿no? Esa es, chaval Esa es ¿O estás enfadado? No, hoy me apetece soltar factos Es que está en Barcelona, ¿sabes? Entonces está en su tierra Chaval, peor que voy a ir para arriba Me acuerdo de otra cosa Me acuerdo de qué tiro, chavales Porque voy con el puta mierda del Rayo McQueen Si no, eso era el gol Pero no Tengo que ir con un coche chiquito de mierda Oye, oye, respetaba Yo me acudí Perdón, perdón Viva la copa pistón Lleva esa tumba ya vivo Hay falla el luz Buenas tardes No sé por qué me pone bebé sorrio, la verdad Quizá porque ha hecho un mal pase Este me aparece a mí Te veo enérgico, hombre Que necesitaba mi dosis de QQ Coach, ¿sabes? Hoy te he visto, ¿sabes? Y estoy más contento Saiko No muevo el coche, no puedo De verdad, este coche no se mueve Joder, vaya tanque No me lo ha dado, es que este coche es una mugre Oye, es el mejor, es el mejor Es el mejor, es el mejor Día duro, sépate ¿Algún día te vas a ir aquí? Sí, mañana mismo, de hecho Ay, no da peino como mora Me ha hecho selfie, tú que trajería Bus, por favor Me ha perseguido Más para arriba no puede ir, ¿no? Y otra de vivo Voy a meter pepo aquí Voy a meter pinch Buenos días, bro Está desh, te confío Ahí está el de otro Bueno, vale Espérate un segundito Hostia, que puto jovedado, ¿no? Anemiado RD, tú No pasa nada Yo veo esto Por aquí ¿Me vienen a matar? No me vienen a matar Hostia, es que se ha tirado mi codega ¿Dónde vas? ¿Qué me comió el botón, chavales? ¿Cómo es cojón equipo, chavales? Tú en mi mente Tú en mi mente Ya está preparado Este juega bien, la verdad No creo, David No me va con él Creo que Nene sigue de viaje Si no me equivoco Estaba en Guadalajara, ¿no? O algo así Estaba por culo de Spanish No tan fuerte de la próxima vez Me he pasado, ¿eh? No puedo chutar tan fuerte Le voy a tirarme como de ahí Tengo aquí porque soy el puto rayo McQueen, chaval Ojo Ojo, cuidado, ¿eh? Ahora mismo sí que puedo decir que hay moros de la costa, ¿eh? ¿Por qué corres más que yo? Explícamelo Quiero una explicación científica Que bien boa Coño, vaya toque Un minutito Elena Para bloquear eso Me la pasa Pero te lo juro Que dentro se mueve este coche Que malo soy, tío Yo he ni peado Mira que lo he visto Sí Hostia, hasta luego Mi planeta me necesita, chavales Me ha reventado Hostia, que gol tan trágico Qué maldita Qué hostia Me ha dado mi colega, tío Yo iba a dar un tiro de mierda, ¿eh? Pero bueno Qué bien, chavales Voy a dar por el... Qué gordita, tío Se ha de ser por el Prime Ray Qué bien, así Abusando Por quedarse FK y rayearme Retrasado Y voy a seguir tres hardeando Ahora mismo, David Mira, es que lo estoy invitando ya Porque me lo has pedido tú, ¿eh? Ah, vaya, Juali Pues tiene rayo más bien de la 3 Entonces es rayo viejo Por eso corre más que el otro No, no puedo contrasalógica, la verdad Pero voy a matarle Bro, tres hardeando Que lo den por el culo Que es un huevo, tío Hombre, que te voy a tres hardear ¡No sabe Dios! ¡No sabe algo! Voy a tres hardeando más grande Te voy a tres hardeando más grande Acá ha chutado ¿Pero este tío? ¡Pero este tío! ¡Qué parada me ha hecho! La espabilidad Y te vamos a seguir marcando Y muy probablemente RW9 va a volver Y nos van a remontar Pero me da igual Ahora le estoy tilteando Yo si pierdo me quitan tres puntos Si gano me dan quince No tengo miedo a nada Sigue, sigue, sigue Sigue metiendo Sigue metiendo Keep going, keep going Nos ganaron por un gueda Ya sé Hay que aprovechar el buff Y meter goles Esto no es una ONG Se lo ha hecho por bait Más quince Más quince Más quince Más quince A tomar por culo Más quince Más quince Más quince